¡Suscríbete! Sonreír les ayuda a vender lo mejor que ellos saben hacer Que es el arte de hacer nacer Una pulsera cheta de un par de hilos sueltos O una cara en un tronco que no estaba ahí Por doquier en el parque a dos hilos desueltos Van siendo inspiración para sobrevivir Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos Para bendecir al sol cada mañana Necesita el arte sano porque el arte sana Porque el arte sano sabe que el arte sana Saben bien que la motivación es encontrar en el corazón Un motivo digno de llevarse a la acción Cuando falta lo fundamental Ellos ríen en vez de estar mal Porque no creen en fundas mentales Prefieren para los mariposas de vidrio O paisajes con granos de arena no más Con inciensos dulzones y ojos sin colirio Que transmiten el arte sana no más Que transmiten fuerza no pura y libertad Porque hacer nacer nuevas formas con sus manos Para bendecir al sol cada mañana Para bendecir al sol cada mañana Necesita el arte sano porque el arte sana Porque el arte sana sabe Porque el arte sana sabe Que el arte sana sabe Sabes que el arte es sana y sabes que el arte es sano y sabes que el arte es sana. Gracias por ver el video.